Con la doctora Carola Liotti hablamos de tratamientos de bellezas que se realizan en esta época del año. Hoy hemos presentado un tratamiento anti-aging por excelencia que se llama Mesopil. Es la combinación en la misma sesión de peeling y mesolifting. Con un excelente efecto para borrar arrugas, manchas, recuperar el tono de la piel, devolverle la humedad, el brillo y la lozanía que necesita. ¿Quiere decir que esto es para pacientes de determinada edad? Yo te diría que a partir de los 30 años está indicada esta combinación. Por supuesto que con las variables que el caso nos exija, si la paciente tiene piel gruesa, piel grasa o piel fina y seca, haremos algunos cambios. Depende también del tipo de arruga que tiene, el antecedente de exposición prolongada, al sol, entonces combinaremos ácido mandélico o TCA o glicólico con productos anti-aging, productos eutróficos, con medicamentos que relajan los músculos, sobre todo del tercio superior del rostro para combatir las arruguitas de la pata de gallo o la frente o el entrecejo y usaremos DIMAE, por ejemplo, en todo lo que es el óvalo de la cara y el cuello para reafirmar y combatir el doble mentón. ¿Esta es la época del año para realizarlo seguramente al combinar con peeling? Sí, exactamente. La frecuencia de este tratamiento es de una sesión cada 10 días. Hay que tratar de hacer alrededor de 10 sesiones en la temporada y podemos realizarlos desde marzo hasta septiembre aproximadamente, por supuesto con el apoyo domiciliario correspondiente, el uso de protector solar diario y todos los cuidados que necesita la paciente, haciéndoles una aclaración muy importante. Ustedes están viendo en este momento el tratamiento terminado. La paciente se va como entró al consultorio. No necesita esconderse ni dejar de hacer sus actividades después de un tratamiento. Esto es muy importante porque a veces eso acobarda un poquitito a las pacientes o no pueden interrumpir sus actividades diarias para realizarse el tratamiento. Acá no hay hematomas importantes, no hay cara hinchada, no hay cara roja. La profundidad a la que entra la agujita es mínima, entonces las molestias tampoco son importantes.